Toda la información que nosotros, personalmente, yo viajé a Bogotá a llevar toda la información que ustedes van a ver y le permitió al servicio colombiano darnos estas repuestas. ¿Cómo fue el ingreso de ellos a Venezuela? Primero, ellos ingresan por San Antonio, pasan a San Cristóbal por instrucciones de David, que le venía dando las instrucciones a través de un PIN, de un teléfono Blackberry, de qué paso iban a ir dando en cada lugar, y llegan al Hotel Santa Bárbara de los Teques. Ahí pasan la noche del 14. Nosotros veníamos trabajando, ya por informaciones de fuente y por el número de teléfono, la ubicación a través de los sistemas de inteligencia tecnológica. Y es en este hotel donde pernotan la noche del 14. Posteriormente, el 15, se desayunan en el restaurante, ponen la foto en grande para que la vean las cámaras, en el restaurante Parador Turístico Los Tondos Azules, en dirección ya hacia Caracas. Ellos desayunan y hacen una reunión de planificación previa, sobre todo para el tema logístico y la entrega de armas, con los que iban ellos a cumplir la misión. Y de ahí lo desplazan hasta el Hotel Guaracarumbo, en el kilómetro 37, la carretera de los Teques, Las Tejerías, que es donde la Dirección Nacional de Investigaciones Estratégicas del SEBIN procede a la captura de estos dos ciudadanos colombianos. En este hotel se capturan y en la captura se obtiene el siguiente material. Ellos son trasladados hasta ese hotel por un ciudadano venezolano. Ese ciudadano venezolano los lleva en un vehículo color negro, los deja en el hotel, los testigos del hotel observan el vehículo y observan cuando el ciudadano venezolano baja dos bolsos del vehículo y se los entrega en las habitaciones, en la habitación donde están los dos ciudadanos colombianos. Y en lo que eso ocurre, nosotros procedemos al allanamiento y hacemos la captura de los dos ciudadanos e incautamos este material en presencia de los testigos, que son las personas que trabajan en el hotel. ¿Qué material tenían? Dos fusiles equipados con cartuchos 556, un fusil R15, 2A y un fusil M4. Resumimos que es el tipo de fusil, pero tiene algunas modificaciones. Ambos fusiles están dotados de miras láser. Tienen munición y en uno de los bolsos llevan la foto donde aparece junto el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También llevan ellos en los bolsos, en unos bolsos grandes, negros. Llevaban 10 uniformes militares del ejército venezolano con todas las insignias colocadas ya en cada uno de esos uniformes. De todo este procedimiento fueron testigos las personas que trabajan en ese hotel. Esta es la foto que ellos tenían y vamos a ver ahora, si muestro la foto. Esta es la foto que estaba metida en el bolso. Cuando iniciamos los interrogatorios a los dos colombianos, ellos dicen que David conversa con ellos primero en el campo de fútbol de Soacha. Aquí tenemos inclusive fotos de ese campo de fútbol, se las puedo mostrar un poquito más adelante. El campo de fútbol de Soacha conversa con ellos y le dicen que ellos vienen a matar a alguien en Venezuela, pero no les da exactamente el nombre del objetivo. Y ellos se desplazan a Venezuela, David le dice que se vengan a Venezuela, los lleva hasta Cúcuta, en Cúcuta los trasladan, ellos se trasladan solo hasta San Antonio y comienzan su recorrido, Bucamela fue por favor, comienzan su recorrido hacia Caracas. Este alias David les dice que se vengan a Caracas, pon esta lámina en grande, ellos dicen que se vengan a Caracas y que él los alcanza posteriormente una vez que ellos estén en Caracas. El servicio colombiano nos ayuda a identificar a Alejandro Caicedo Alfonso, alias David, porque en las declaraciones de los dos capturados ellos decían que quien los traslada a ellos de Bogotá hasta Cúcuta es alias David, ellos no le saben el nombre completo, sino que siempre lo han conocido por David, y que es un jefe de un grupo de sicarios que trabaja para una organización dedicada al sicariato y al microtráfico, que es el de Gancho Mosco, que es el que está preso. Entonces, el servicio logró identificar en el momento en que salen, pasan las tres fotos, cada uno de ellos pasan por el aeropuerto de Bogotá en dirección hacia Cúcuta, pasa la siguiente, ahí van los tres pasando el aeropuerto en Bogotá para trasladarse a Cúcuta, y es lo que nos permite identificar claramente quién es el jefe del grupo de sicarios que es David, porque ellos viajaron los tres juntos hasta Cúcuta, de Bogotá a Cúcuta. En Cúcuta David le da dinero, les manda a depositar, según ellos, le mandó a pagar, no sabemos si los depositó, se los pagaron efectivo, un millón de pesos, y le dio dos mil quinientos bolívares en efectivo para su traslado a Venezuela. David los deja en San Antonio del Táchira, les compra sus pasaportes, tenemos copia también de los pasaportes y del pago de los pasaportes, los compran y les dice que agarren un mototaxe hasta la raya, en la raya sellan su pasaporte y pasan hacia Venezuela como ciudadanos comunes. Ellos no pasan con las armas, las armas se las entregan en el Hotel Guaracarumbo, en la carretera Panamericana. Entonces tenemos suficientes elementos que evidencian cómo ingresaron, por dónde ingresaron, cuánto le pagaron a Venezuela, estos caballeros, y cuál es la misión que venían a cumplir.